Justamente el CAP Saavedra hoy, bueno, trabajando, resolviendo sobre la marcha algunos inconvenientes que acá tenemos con Jere, no por nada, simplemente por el sistema de internet que cuando baja su intensidad nos complica un poco, y bueno, pero sí, se va a ir dando y se va a ir agilizando a medida que pasan los días. ¿Mucha gente fue hoy? Sí, está yendo gente, están yendo a ver dónde está el cronograma de actividades que vamos a ir por los CAP mucha gente consulta por los domicilios, y sí, demasiado, está bien. Jeremías, tuvieron un inconveniente ayer. Sí, ayer tuvimos un inconveniente con internet, que como consecuencia de eso se nos cayó el sistema y no nos permitía trabajar la parte biométrica, que es justamente el tema de las huellas dactilares. Y bueno, lo hemos resuelto, pero siempre vamos subiendo algunos inconvenientes con internet porque la velocidad debe ser bastante elevada, dado que nosotros trabajamos en red con el RENAPER y por lo tanto la información que se va subiendo es bastante densa, pesada, y debe tener una buena velocidad para ese trabajo. ¿Convendría ubicar en algún caso un centro operativo que tenga una buena señal? Sí, lo ideal sería tener RENAPER, ¿no? No, pero bueno, claro, pero en algún lugar de la ciudad que tenga una buena intensidad. Sí, pero lo que pasa es que la intención acá de La Valija es otra, es llegar hacia gente vulnerable, incapaces, que no pueden movilizarse, por eso estamos solicitando a aquel que no pueda movilizarse si un vecino tiene algún internet, de ir igual, porque el único requisito es internet. Y en los CAP, porque como precisan en requisitoria un trámite del asistente social, por eso elegimos esos lugares. Eso es que ya implicaría mucho más un centro, traer un asistente y traer otra cosa. Bien, ¿dónde siguen ahora mañana? Mañana vamos a ir al CAP 31 de julio, así que mañana a partir de las 8 y media la gente se pueda sacar al lugar y vamos a estar tramitando, realizando los trámites del derecho. Muy bien. Muy bien.